¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 6 de julio al domingo 12 de julio del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, empiezo con las Cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y me guío por mi intuición. Si llegas a hacer estas lecturas, no puedes cometer error alguno. Vamos a ver cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. Y de mis cartas, que son 60, escojo tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Hago lo mismo, me guío por mi intuición. Y pido que los mensajes angelicales de esta semana se hagan presentes. Muy bien. Y en esta ocasión decidí utilizar las Cartas de la Sanación con Ángeles de Doreen Virtue también. Y la verdad, me encanta ya utilizar estas cartas. Son las que más me gustan como mensaje adicional. Y por mí las estaría utilizando en todas las lecturas. Pero le quiero dar un poquito de diversidad a las lecturas. Muy bien. Empecemos con las lecturas. Bueno, pues muchos saludos hasta Uruguay. Ya sabes a quién me refiero. Una persona que siempre está presente. Y te mando muchas bendiciones. Y un abrazo de luz. No voy a nombrar nombres. Pero pues quiero agradecer a todas las personas que me han seguido. Me siguen todavía. Se han suscrito al canal. Que comparten los videos. Están presentes. Y bueno, hay personas que ya llevan, no sé cuánto tiempo llevo haciendo esto. Seis años, ocho años. Pero llevan desde el comienzo. Y les agradezco su fidelidad. Y me llama la atención en Uruguay, la verdad, lo bien que han manejado la situación de la pandemia. Les congratulo. También, bueno, estaba leyendo de Costa Rica. Que estaban muy bien. Pero algo pasó y de repente, pum, se dispararon los casos. Y yo, la verdad, no conozco mucho de Centro o Sudamérica. El único país que conozco es Venezuela. Y eso así de rapidito. Alguna vez tomé un crucero. Y el crucero los atracó en Aruba. Una isla bellísima holandesa. Y hubo un eclipse total de sol. Y de ahí nos fuimos. Ya ni siquiera me acuerdo a dónde. A Venezuela. Este, donde atracó el crucero. Y, bueno, fuimos de ahí rápido a Caracas. En cuestión de dos horas estuvimos en Caracas. Y de ahí de regreso otra vez. Y había una fábrica de Murano. Este, pero es el único país que conozco. Bueno, Aruba y Venezuela como tal. Pero no conozco Colombia. No conozco Chile. No conozco Uruguay. No conozco Costa Rica. Y me encantaría conocer esos países. A ver si en el año 2021 o 22. Y si lo permite la situación económica. Hacemos un viaje para allá. Estaría muy bonito. Muy bien. Vamos a empezar con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana. Compassion. Compasión. Y dice. I see and feel others' points of view with forgiveness and kindness. Yo veo y siento otros puntos de vista. O sea, con amabilidad y con perdón. Nos están pidiendo ser compasivos. Y bueno, dentro de esta situación de la pandemia. Lo he dicho. Saca lo mejor y lo peor de la humanidad. En realidad debería de unirnos. Debería de hacer una hermandad gigantesca. Donde la solución también fuera para todos. Fuera rápida. Este, pero es un poquito como una lupa. Que magnifica los problemas que hay dentro de la sociedad. En todos los aspectos, ¿no? Desde la pobreza, las injusticias, el lado económico, etc. Este, pero bueno, todo el mundo ya está bastante saturado también con esta temática. Entonces no la quiero tocar mucho. Pero nos están pidiendo ser compasivos. Si compasivos es, va más allá de ser empático. Empático es ponerte en el zapato del otro y entenderle. Pero cuando eres compasiva o compasivo, realmente vives esa situación y la comprendes al cien por ciento. Este, emocionalmente también, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo empieza la semana para el día de lunes y martes. La carta dice, poder. Es el Arcángel Miguel. Así se ve la carta. Y dice, Arcángel Miguel, en ti está el poder. Tú puedes. Gracias, Arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Entonces, bueno, nos está echando porras Miguel y nos está diciendo que está presente y que nosotros podemos. Hay veces que nos subestimamos y decimos, no soy lo suficientemente capaz o no puedo. O a veces decimos, no puedo porque no queremos, ¿no? Pero tenemos toda la capacidad de ser co-creadores de nuestra propia realidad. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, bendiciones, pureza. Es el Arcángel Gabriel y dice, con la pureza de tu corazón, percibes una lluvia de bendiciones abundante, aunque tu ego dude. Son regalos divinos, constantes. Amén. Entonces, recuerda, este, bueno, Miguel es el príncipe de los arcángeles, es quien representa la fe y el poder. Y este, y Gabriel es el arcángel de la comunicación divina. Y, este, trabaja la honestidad, aparte de la comunicación divina, la transparencia. Nos está diciendo que a través de la pureza de nuestro corazón, se van a dar todas estas bendiciones, ¿no? Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, balance. Miren, nuevamente balance, que es Jeremiel. Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y reevalúo mis metas. Bueno, dentro de esta situación de estar en el encierro, pues sí, estamos forzados a hacer una introspección. Hacer una pausa. Y, bueno, nuevamente nos están pidiendo reevaluar toda nuestra vida. Pero no de una manera víctima o de victimario. Sino realmente ver el pasado, ver, aún mira cómo he crecido, cómo he cambiado, cómo ha sido benéfico esto. Me encuentro acá y reevaluar si realmente queremos seguir por donde estamos o nos vamos por otro lado o cambiamos algo dentro de toda esta situación. Yo de lo que siento es una semana nuevamente de mucho trabajo interno, de ser compasivos, de ser, la compasión es, va mucho más allá de la tolerancia, mucho más allá del respeto. Y eso es realmente el entender que somos diversos como seres humanos y que deberíamos estar unidos en amor y dejar las diferencias ideológicas o emocionales que pueda haber o hasta espirituales. Porque en realidad todos partimos de la misma fuente y vamos hacia el mismo lugar y nadie es mejor o peor. Pero, pues es un trabajo, ¿no? Y nos están diciendo que podemos hacer este trabajo, que somos lo suficientemente aptos, que tenemos la suficiente sabiduría para hacer estos cambios. Y al realizar estos cambios recibimos bendiciones a través de la honestidad y la pureza de nuestro corazón, siendo honestos con nosotros, ¿no? Y hacer un balance nuevamente, como había dicho. Bueno, esta carta es una carta adicional que está intencionada especialmente para quienes celebran algo, un cumpleaños, un aniversario, pero es para todos nosotros. Entonces vamos a ver, es una sola palabra y dice armonía. Nos están pidiendo vivir en armonía, en balance, ¿no? Nuevamente, la armonía es cuando sanamos una situación y estamos en paz, estamos en beneplácito, ¿no? Entonces esto puede ser desde relaciones, puede ser con uno mismo, puede ser de parte espiritual, profesional, económica. Es realmente equilibrar, ¿no? Entonces, bueno, es muy parecido también a la compasión. Una vez que llegas a la compasión es que hay un entendimiento global. Entonces, bueno, creo que quedan bastante claros los mensajes. Te agradezco de corazón que escuches estos videos, que los compartas. Me agradaría muchísimo que pudiéramos crecer un poquito en número. Es un poco chistoso como que nos quedamos estancados si no rebasamos los 14 mil suscriptores en YouTube. En Facebook me encuentras también bajo el mismo nombre. Ada más bienestar holístico. Y, bueno, a ver si podemos compartir un poquito estos videos. También para darle ánimo a la gente, ¿no? Este, todos los mensajes siempre son positivos. Hay gente que se desencanta a veces porque piensa que es una lectura que te va a decir, no sé, vas a salir de viaje o vas a casarte o X. Este tipo de lectura es diferente. Es mucho más global y siempre son positivos los mensajes. Y yo lo único que hago es interpretar las cartas, interpretar los mensajes de los ángeles. Y las cartas son simplemente un conducto. Bueno, te deseo lo mejor para esta semana. Te mando muchas bendiciones, muchos saludos. Un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Namasté. Un abrazo de luz. 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 Gracias por ver el video